Salen a la cancha, van a jugar, todos sus esfuerzos van a dejar por la camiseta. Millonarios con ustedes, Maximiliano Núñez, sacudió con zurda ahí adentro, pero que pase maravilloso, pero que pase hermoso, una cirugía de mosquera y la pelota va adentro, 30 minutos ahora, Millonarios tiene dos, Alianza cero, todo es WinSports, Camboria, Sena Junior. Trabajo se ve en Millonarios, estrategia se ve en Millonarios, los extremos no son esclavos de la línea, se cierran, no siempre están por la banda.